En el marco de la celebración de los 66 años del Colegio Santa Teresita, la institución tiene programadas varias actividades para celebrar esta fecha tan importante. En el marco de los 66 años de la institución, estamos desarrollando las siguientes actividades que van a contribuir con el cumpleaños del colegio. ¿Cómo es la inauguración de las interclases que estamos llevando a cabo el día de hoy? El día sábado 4 de junio los queremos invitar a todos al gran bingo familiar que vamos a tener en las instalaciones del colegio y el día 9 de junio vamos a tener la 32ª Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales para hacerle la invitación a todas las instituciones de Barranca Bermeja, tanto oficiales como privadas. Una de las actividades que se desarrolló para dar apertura a esta celebración fue la inauguración de las interclases con una revista gimnástica, la cual fue una muestra de talento de las alumnas desde el grado de transición hasta el grado 11. Agradecerle primero la confianza a Barranca Bermeja, recordarles que el Colegio Santa Teresita es la única institución femenina del Magdalena Medio y esto nos ha mantenido, gracias a Dios, firmes y fuertes tanto en el proceso académico como en el proceso de formación integral. Hacerle la invitación a que conozca nuestras instalaciones y bueno, una auténtica Teresiana, mujer con grandes valores. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos, el escenario perfecto para que las alumnas hicieran sus puestas en escena. Asimismo, el rector de la institución hizo la invitación al bingo familiar que se desarrollará en las instalaciones del colegio el próximo sábado 4 de junio. Para poder participar en el bingo, el colegio tiene su horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6, allí se pueden acercar a partir de la próxima semana, el día miércoles, a reclamar los cartones para el bingo y las inscripciones para la olimpiada se van a desarrollar en cada institución. A cada institución se le hizo llegar su formulario o en nuestra página del colegio www.colteresitabarranca.edu.co pueden descargar el formulario. A ver, resaltar que también se realizará la 32ª Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales. Todo esto en el marco de la celebración de los 66 años de la institución al servicio de los barranqueños, formando mujeres integrales llenas de principios y valores.